Como también a nivel estatal, el derecho a la protección internacional y al asilo es un derecho humano recogido en muchísimos textos internacionales. Sin embargo, estamos diciendo hoy aquí, este mediodía, que algo está fallando. ¿Qué es lo que hay que mejorar o hay que corregir? Bueno, yo creo que esa es una pregunta que daría para mucho más tiempo del que tenemos para hablar. No te voy a decir 140 para el que es, pero bueno. Eso es, entre una cosa y la otra. A ver, yo creo que no podemos hablar de un único sistema de asilo. Yo creo que tenemos que ser honestas y conscientes de que hablamos de un sistema de asilo a nivel estatal y de un sistema de asilo a nivel autonómico. Y como tal, cada uno tiene sus retos y también sus oportunidades. A nivel estatal, yo creo que hay un reto fundamental que tiene que ver con el cumplimiento de los compromisos que ya se vienen dilatando de una manera insostenible en el tiempo. Compromisos internacionales, apuesta por una política internacional que prime la protección de las personas y de la que estamos adoleciendo en mucha falta. Creo que también el sistema de asilo estatal tiene el reto de adaptarse a la frontera difusa entre las personas refugiadas e inmigrantes. Porque estamos en un tiempo en el que tanto las problemáticas de las que huyen las personas como los tránsitos que viven son cada vez más duros. Y, por lo tanto, sus itinerarios vitales son cada vez más complejos. Tenemos el reto de generar un sistema de acogida que atienda a esos mayores retos que tienen los itinerarios vitales de las personas. A nivel autonómico, desde luego, una apuesta clara por políticas que se tienen que desarrollar de acogida integral, de garantizar que todas las personas tengan un lugar. Y, desde luego, políticas de acogida que se adapten para que los itinerarios vitales de las personas no se rompan cuando acaba esa protección estatal. En Euskadi yo creo que tenemos un buen sistema de protección social, pero creo que tenemos mejoras que abordar por delante. Y una de ellas también va en relación a lo que comentaba al inicio, ¿no? La frontera difusa o la fragilidad administrativa que tienen las personas refugiadas y cómo hay que adaptar esos itinerarios también a esa fragilidad administrativa. Y, desde luego, una apuesta clara por hacer incidencia política a nivel nacional, a nivel internacional. Y, desde luego, también una apuesta por trabajar con la participación ciudadana, que es la que yo creo que nos ha dado una lección en su voluntad de acoger y de crear una sociedad más inclusiva. Gracias por ver el video.